Lo va a hacer muy bien, le va a dar una sorpresa a más de uno. ¿Qué te parece? Estoy flipando. Me encanta, me encanta Noemí. No me esperaba yo que se fuese a atrever así. Valiente total. Decía que no había subido en un coche así, pero le está dando todo. Lo importante para mí ha sido que no me he puesto nerviosa. Vamos a ver luego los tiempos, pero yo creo que Noemí no va a sorprender, la verdad. Lo ha hecho de fábula. Yo creo que sobre todo ha sabido escuchar y no ha tenido miedo.